¡Liz, haz, iz, haz, haz! ¡Amantes, haz! ¡Cambio, haz! En honor a la Santísima Cruz de Mayo, en Judí, Cerro de Pasco, Tarpa y nuestro señor de Muruguay, Carguamayo, Pico, Pulpumayo y Pau Cartambo, le dedicamos estas ricas chonguinadas para que lo disfruten con tus únicos y verdaderos arrolladores, amantes, amantes de Huancayo, los genios de la chonguinada. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Amantes de Huancayo, los genios de la chonguinada! Moviendo, moviendo la cinturita... ¡Gracias! ¡Gracias, primer lugar, muy buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! El señor Mardombo Entonces en Moquitia estoy brindando una cajita por la fiesta del 28 de julio Gracias Bien acá mi amigo Felicizo Kiki a este arroyo me brinda una cajita de cerveza su cariño por el costumbre del pueblo Esa es la costumbre Uyא Uyuu Hei Tu Mas Naga Y Ya La Una Ur Ve ¡Gracias! 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 ¡Buena vida! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, maestro. Muchísimas gracias, Sosimo. Estás haciendo la fiesta. El 28 de julio. Estamos agradecidos al pueblo. Muchísimas gracias. Próspera y... Sosimo. Esa es mi palabra. Gracias. ¿Qué tal, señor? Acá, P. No, pasa un poco de fiesta. Vamos a hacer la fiesta. Gracias, madre. A ver, viva. No, la casa es cuando me visiten. Para esas otras familias acá. ¡Ah, repite! Te mando a respeto. Ahí, ya. Y las chicas qué dicen. Las chicas, ¿saben, tienen que...? Ahí en Huancay se agarra. Con marones y mujeres se agarra. ¡A ver, en serio, no se trata! ¡Se agarra! ¡A ver, en serio! ¿Qué estás haciendo? 16 ¿Qué estás haciendo? ¿Quién ha perdido la carrera? ¿Quién ha perdido la carrera? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Baila! 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 ¡Gato, gato! 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 ¡Gato! ¡Gato, gato! 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 ¡Gato! ¡Gato, gato! 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 ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, 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 gato, gato! ¡Gato! ¡Gato, gato! 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 ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, gato! ¡Gato, gato! ¡Gato, gato! para recordar! ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, gato! ¡Gato, gato! ¡Gato, gato! ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, gato! ¡Gato, gato! ¡Gato, gato, 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 gato! ¡Gato, gato! ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, 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 gato! ¡Gato! ... 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 Saludando a la banda, el caballo, claro, gracias, gracias, a los jinetes, espectacular, los caballos de paso, que presenta, la caravana del tío Seodoro Arroyo Paucar, gracias, gracias, mil votos de aplausos, y después de largos años de pandemia, retornamos con las actividades, y mira tú, que mejor, que bueno, con que elegancia se baila, ah, ahí está el saludito, ah, también, que bien, que bien, y ahí se hará encima del ocho, también, ah, ahí, los cocinos, que señora, los cocinos por delante, ahí, 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 ahí están los ocho, el ocho, el ocho, va a ser el ocho, a bailar, a bailar, a bailar, a marinera, ahí está la hija de mi jefe, Seodoro Arroyo, gracias, 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 a la familia de Huancas, a bailar, 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 a ¡Fuente de Palmas! Ahí está la presentación de caballo de pasto. Hoy, hoy veidosa la familia Arroyo Pauca y todas las adultas familias y todos los mismos hijos e hijas presentes ya en su pierna con el poquito caro, pieza tradicional en honor a la bendición de la Paz. ¡Figente de la Paz! ¡Fuente de Palmas! ¡Fuente! ¡Fuente de Palmas! Hoy, bienvenidos, paixanos, amigos, familiares, residentes de Lina. Estuvimos ayer en el ingresario, el cuate, los vecinos de los vecinos paixanos Pauca La familia, 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 el presente, que sería muy especial, el principal, se va presentando ya los puntilados, esta bonita tarde, de fiesta, de confraternidad, claro que así. ¡Gracias! 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 la función del caballo de paco excelente ya la maniobra que nos presenta el jinete directamente nuestros jinetes desde Jauja la primera capitana de Jauja como te quiero, como te quiero la primera capitana de Jauja la primera capitana de Jauja ante el el tercer capitana de Jauja patins al fin, jos voyez pues a una buena gente sacó yo con 키 Bueno, que si. Avanzamos, avanzamos. La hora nos gana. La hora nos gana La hora sigue su curso Ya nos están persiguiendo Con la presentación de los sembrinos La orquesta nos falta Claro que sí La hora gana La hora premia Claro que sí Y a todas las familias Hoy vencidos En Huacan Huacan Una capital de la Mocca Claro que sí Después de la presentación De nuestros chalames Ya se aprecian Al señor Para seguir bailando No se desespere No se Exagere Señor, señora Tenemos, tenemos tiempo La noche es joven La tardecita Con este frío intenso Vamos a abrigarnos Siempre, siempre El calor humano Vamos con la presentación De la orquesta Folclórica internacional Los cristales De Huánuco Adelante Adelante Eso Eso, 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 eso Eso Así se baila en la tierra linda De Huánuco Tierra de la Papa María A la pata María A la pata María Claro que sí Huánuco Nuestros amigos Huánuqueños Ahí están Hoy Oye Hoy en día de hoy Llegaron a Huancas Desde Huánuco Claro que sí Qué bonito La noticia Llegaron a Huánuco Con el corte Hacer el cerro Por ahí Eso, eso, eso Eso Ay, ay, ay Qué pasó Ojo Tito, tito 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 Eso Eso Qué bonito Eso es el cariño El amor Que a nuestra tía bonita Saruamuco Estamos Apreciando esta bonita fiesta En honor A la lucha y de la paz Ay, 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 ay Qué bonito Qué bonito Los cristales de Huánuco Y la presentación En el escenario El amor Serrano Amor Serrano Más Me pegas Más Te quiero El público Fuerte los aplausos Ya vamos a brindarle Caluroso voto de aplausos Para Y sigue la presentación En el escenario De la objeza Más Clórica Y sale De vuelta Por Los hermanos Estrella Estrella Ay, ay, ay Qué bonito with the And is and Day and A la orquesta, con bloca cristales de hueco, de los hermanos de Seda. La fiesta continúa, día 6, 17, 19 de julio. Mañana, claro que sigue, tiene mañana, tenemos el tradicional... ...y la vaca en China, y la vaca mujer, eres una flor. Y si es que me quieres, dime la verdad, no te habrá seguridad. Y si es que me quieres, dime la verdad, no te habrá seguridad. Y si es que me quieres, dime la verdad, no te habrá seguridad. Bien, vale. Si es que me quieres, dime la verdad. Si es que me quieres, me quieres. No te hagas nada, no te habrá seguridad. Y si es que me quieres, me quieres. ¡Gracias, gracias! A ver, el tiempo apremia. ¡Gracias, gracias! Nuevamente, ahora vamos a olvidarles fuerte los aplausos. Esa canalla de aplausos para nuestros músicos desde la tierra de Huánuco, ya presentes serios y haciendo una muy bonita función en esta tarde. Siguiente número. A continuación. A ver, asimizamos. Se vienen a ver los bailantes, ¿verdad? ¡El elenco del Choncino! Se están preparando el pelo del Choncino. Y ahí ya está, el señorita, el Choncino, el Choncino, el Choncino, el Choncino, el Choncino, Es decir, ahora vamos a ver el Choncino, el Choncino, el Choncino, lo que va a tener en España es así. Y sus hijas o niñas, ya está yo ahora como la novia, ya ha sido el Choncino, ya está yo ya. Y a ver, asimizamos. Es yo, el Choncino, el Choncino, el Choncino, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!